Amigos, bienvenidos al tema del día. Hoy tenemos un día rarísimo. Está simpatiquísimo esa pregunta. Bueno, el tema del día es, ¿cree usted que las personas cabezonas son más inteligentes? No nos referimos a cabezones, de esos de los enanos y cabezutos, ¿no? Yo creo que sí. ¿A eso nos estamos refiriendo? ¿Ah, es esa? Yo pensaba que son cabezonas, de tipo, por ejemplo, Tauro, ¿no? En el horóscopo los más cabezones son los Tauros. ¿En serio? Oh, sí, los Tauros son muy cabezones, pero muy cabezones en el aspecto de... Y déjeme decirte, hay estadísticas. Ah, de testarudos. Sí, hay estadísticas. Es que el Internet sirve para todo. Tú lo googlas y ahí sale. ¿Son los cabezones más inteligentes? ¿Y qué dicen? Que no. Claro, los cerebros que van, claro, dentro de la cabeza, obviamente, no tiene nada que ver con el tamaño del cerebro. Efectivamente. Dicen que Einstein lo tenía un poquitín más pequeño de lo normal, ¿no? O sea, cuando él murió se lo sacaron a ver qué había adentro, qué van a encontrar, nada, neuronas. En fin, usted piensa... ¿Realmente tú crees, por ejemplo, Gaby, que las personas... Evidentemente no, claro que no. Pienso que la inteligencia va más allá del tamaño de tu cabeza, ¿no? Realmente. Hay casos excepcionales donde hay enfermedades, bien sea espina bífida, cualquier problema que tenga que ver con el crecimiento de la cabeza, hidrocefalia, macrocefalia, cualquier nombre que le quieran dar. Está el caso contrario, que es la cabeza muy pequeña, pero ni siquiera en esos casos, porque tengo un familiar bien cercano que nació con espina bífida y sufrió de hidrocefalia. Fue operado dos veces de válvula cerebral a tiempo, a tan solo 24 horas de haber nacido, y no fue afectada a su sistema neurológico. Nervioso o niño. Sí, nervioso. Entonces, es un muchachito, un niño, es un sobrino, que camina con andadera, está aquí en los Estados Unidos, pero de inteligencia completamente normal. Entonces, evidentemente, pues no tiene nada que ver. ¿Y tú qué piensas? No, definitivamente para mí no tiene, es inconsistente el que tú tengas una parte de tu cuerpo más grande para que funcione mejor, y eso podemos hablar de todo, no porque tengas el pie más grande vas a caminar mejor que los que tienen el pie pequeño. Entonces, lo mismo que pasa con los pies, pasa con la cabeza. Acuérdense, y también hay una forma de estructurar la inteligencia que se divide en siete tipos diferentes de inteligencia según los estudios, y no tiene nada que ver el tamaño, porque si no, imagínense. Eso echa abajo otras teorías. Sí, sí. ¿Tú qué piensas? Yo tampoco creo que el tamaño de la cabeza influye en las personas, en la inteligencia de las personas. Todo depende de la forma en que las personas pueden pensar, pueden utilizar la materia gris que le dio Dios. Es que no le cabe más materia gris porque tenga la cabeza más grande. Sí, hay personas cabezonas muy brutas, las hay inteligentes también. Me parecía súper interesante que los tauros eran como más cabezones, pero tú no hablabas de los físicos, sino de testarudos. No, de testarudos, claro. Pero hay aspectos físicos en la astrología que se pueden definir una persona que sea más alta, más bajita, más gorda, más flaca. Eso lo define la casa uno, siempre, según los planetas que hay. Una persona que tenga en la casa uno a Júpiter, Júpiter es el planeta de las grandes expansiones, lo que todo lo agranda, normalmente tiene un cuerpo grande, y todo lo tiene grande, incluida la cabeza, incluido todo. Normalmente. O sea, entonces, Tauro, que es la casa número dos, que es la tierra, es lo que nos gusta y tal, eso es lo que marca la testarudé de las personas. Los más testarudos del horóscopo son los Tauro, y es así. Vamos a ver un momentito las opiniones de la calle, a ver qué piensan con respecto a los tamaños, en este caso de la cabeza. No, porque la gente de cabeza no nos pone mucha atención y no saben lo que van a hacer. No, porque el tamaño del cerebro no tiene nada que ver, sino en la forma en que se usa. Todo el mundo está de acuerdo con lo que estamos diciendo nosotros. Breve, pero conciso. Sí. Así que si usted ve a una persona así, con la cabeza muy grande, no piensa que va a ser... Bueno, el tamaño no importa, pues si las mujeres se pasan diciendo que el tamaño importa, siempre están metidas en eso, ¿no? Bueno, igual que los hombres, y los hombres también piensan que si son muy grandes, son mejores, y bueno... Ah, mira, mira, a ver, ahí, ahí, ahí... No, pero yo pienso que no, yo pienso que es saber usar las cosas. Obviamente la cabeza también la usamos todos los días, para eso nos la ha dado Dios, precisamente para pensar, ¿no? Y yo creo que, claro, lo que estamos hablando es, si estamos hablando realmente de malformaciones congénitas... Pero quitando uno de esas malformaciones congénitas, porque no creo que la pregunta sea hecha para personas que tienen alguna malformación congénita o algún tipo de enfermedad, sino en regla general, si usted ve a una persona más cabezona, usted piensa, oye, ese hombre ha entrenado tanto el cerebro que le ha crecido la cabeza, no es así porque no es un músculo. Y también cuando vemos a una persona calva que se le ha caído el pelo, también normalmente, sí, hay una creencia de que es una persona que ha pensado mucho, que es muy inteligente y todas esas cosas. Entonces, pues claro, yo, por ejemplo, no es que yo sea una gran inteligente, pero yo tengo todo en mi pelo, a mí no se me cae. Hárate lo mismo para que vea que no es una peluca. No, no, esto es mi pelo. Él no es como Donald Trump. Mis enemigos dicen que es una peluca. Un bisoyer. Y que me la pego con moco. Pero no se me ha hecho así. No, no, no. Es mío. Es natural. Es mío. Lo malo, cuando un cabezón se te siente alante en el cine, eso sí es malo, porque no puedes ver la peli. Sí, bueno. Bueno, y antes cuando las mujeres se cargaban el pelo y llevaban unos pelos. Sí, le debemos estar como el pelo en papa. Entonces, no tiene nada que ver, ¿no? El ser un cabezón, y me refiero a testarudo, porque los testarudos son inteligentes o no, porque ellos están en lo suyo. A veces pienso que no. A veces pienso que no. Tengo varios, gente bien cercana, bien testaruda, que está viendo ante sus ojos la prueba de que es lo contrario a lo que dice, y no, es lo que yo creo. Entonces, me parece que son brutos. Yo voy a meterme por ahí. Me voy. No, 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 yo no. Yo soy sensata. No, yo soy muy sensata. Yo también soy sensato. Yo soy sensato. Pruebo en ocasiones si he ido en algo en contra de lo que yo creo que es. Sin embargo, me he metido por ahí. Y en muchas ocasiones me ha salido bien, porque he creído en mi instinto. Pero eso no tiene nada que ver con ser inteligente o no. A veces te deja llevar un poco por el instinto, otras veces no, y también me ha salido bien. Cuando he pensado, eso no lo tengo que hacer, inmediatamente pongo las posibilidades. Yo siempre sopeso las cosas antes de hacer algo. ¿Tú eres fácil de cambiar de opinión o no? Yo, bueno, esto pregunta mi mamá, que dice que cuando yo digo no, es no. Me están diciendo que sí, yo digo no, no. ¿Eres testarudo y eso que eres acuario? Sí, desde pequeño. Dicen que desde pequeño he sido así. Yo no creo que sea así. No, pero una cosa es mío. Pero muchas personas que me conocen dicen que sí, que soy un poquito... Pero una cosa es ser testarudo, otra es ser contundente. Sí. Tengo mis convicciones y digo no. Pero si a ti, por ejemplo, por muchas convicciones que tengas, vengo yo y te digo, bueno, mira, vamos a pensar las cosas y a verlas desde otro punto de vista. Vamos a invertir en la bola de Wall Street. Exactamente. Y te demuestro que es así, eres capaz de cambiar de opinión. Claro que sí. Porque hay gente que no cambia de opinión aunque así les mates. No, no. ¿Comprendes? Y sin embargo, yo pienso que como tú, yo puedo cambiar de opinión, ¿no? En un momento dado, si me demuestran que realmente... Ahora sí, soy difícil de convencer. Sí. Soy difícil de convencer. Me demoro quizás en aceptarlo. Tengo que tener quizás pruebas, etcétera, pero bueno. ¿Eres ver para creer? No, no tanto sí, pero bueno, en algunas cosas... Tengo que meter la mano ahí. Sí, sí, sí. Soy precavido, más que otra cosa. Yo también. Precavido. Se nos fue el tiempo la campana del señor director. Nos tenemos que ir, amigos. Esto significa que el programa llegó a su fin. Pero queremos darle muchísimas gracias a ustedes por habernos dejado de entrar a su casa, compartir con ustedes y también las gracias a María Portillo por estas hermosas flores de acuarela y vent. Están bellas hoy. Están muy lindas, ¿eh? Esos claveles. Hoy se va por Orlando Cerramos. Son claveles reventones maravillosos para ponérselo a mí. Ah, bueno, está bien. Acuérdame. Bueno, mañana los esperamos aquí. Recuerden escribirnos a info. buenosdiaslatino.com. Seguirnos a través de nuestras redes sociales. Si usted quiere ver algunos de los segmentos que tuvimos aquí de los reportajes, de las entrevistas, puede entrar a nuestra página de Mira TV Florida Central, donde va a tener toda la información al respecto de las personas que hoy estuvieron aquí y de todos estos segmentos que a usted tanto le fascina. Y mañana por la mañana les esperamos aquí a las 7 en punto como un Pepe, todo el mundo mirando Buenos Días Latino en Mira TV. Y señor, que hoy viernes ya se nos va la semana. Ah, rápido. Hoy es huernes. Sí, hoy es huernes ya, mañana viernes, así una semana rápida. Mira con el clavel reventón. Feliz fin de semana para todos que es a partir de mañana, pero bueno, yo se los deseo desde hoy. Así es. Hasta mañana. Bye, bye. Adiós amigos. Hasta mañana. Gracias. Gracias.